Y a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital Moscoso Pueyos realizó el pasado sábado una jornada casa por casa por los sectores más cercanos a este centro médico con la finalidad de orientar a los ciudadanos sobre la necesidad del autoexamen de mamas tanto en hombres como en mujeres. La actividad fue encabezada por el director del hospital, el doctor Francisco Torre Lebrón, quien trazó la línea de trabajo. Es una actividad que consiste en ir casa a casa, negocio por negocio, diciéndole a la persona que el cáncer de mama se puede curar y es prevenible. Recuérdese siempre hacer el autoexamen de forma rápida para que la gente sepa cómo se realiza y además darle las orientaciones. Entre los barrios que fueron impactados con la actividad se encuentran Las Cañitas, Simón Bolívar, 27 de febrero, 24 de abril, Villas Agrícolas, Gualey, Lócen Sánchez, Capotillo y otros más.